Águila, águila de Apolimax Curacha de Apolimax Alfredo de Nasa de Ibramarca ¿Cómo se pulen? Primera vez que los escucho tocar bien Seguramente será por la aranjita de Chacria Chacra de Villetas, gané, carnavaleros, gané Verso en la palla, águila de Apolimax Pacharece, gané, pacharece, gané Chacra de Villetas, gané, carnavaleros, gané Venido por a papolimax Pacharece, gané, pacharece, gané Con el sello que tiene garantía en todo el Perú Producciones musicales, costumbras con el Perú ¡Valga la redundancia! Chocriñetas canes, amuréme y ascanes No me lo hemos pegado, no me lo he quemado Chocriñetas canes, amuréme y ascanes No me lo hemos pegado, no me lo he quemado Chocriñetas canes, amuréme y ascanes 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!